Así que comienza el segundo partido de la tregua, 0-0 Así que esa pelota se sale por la parte central, 1-0 arriba Chato y Máscara ¿Ya escucharon ahí a Popeye? 1-0 Vean ahí, Levit tiene un poco de problemas al momento de golpear, pero se recompone el tanto Ahora sí, jugando mucho más al centro de la cancha Y es que están jugando mucho más seguro los cuatro Ahora sí, se anima Chato, una tabla y una contratabla, pero ya agarró esa posición Muy atento Levit, pelota al centro nuevamente Argas a la parte derecha, no la corre, no la corre Concho Y se complica con Levit, no se comunica muy bien Así que ya el partido se pone 2-0 Gran juego, estamos viendo el día de hoy aquí en el Fronton Presidentes Recuerden seguirnos en nuestra página de YouTube Nos pueden encontrar como tanto final No, 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 no No, 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 no 2-0 Así que regresamos al partido 1-2 Y es que la pelota si se sale de la línea marcada es mala Tabla complicadas a la derecha que golpea la costilla Así que difícil para Chato de Milpalta poderla regresar El partido regresa a ceros Qué buena pelota por parte de Chato, vean ahí una contratabla Y la gana Chato, qué buen tanto estamos viendo el día de hoy Y el gran esfuerzo Así que esa es la diferencia de los jugadores de primera fuerza No dan un tanto perdido Y aquí compramos las otras Y aquí compramos las otras Dicen que me dio una Dicen que me dio una Que ya no le hablemos Vale, larga, larga Pues entonces ¿dónde me mando? Hijo de tu puta madre Ya llaman ahí a caramela Ay no, chaval de coger birra Y le echan pa' la birra Nunca no ¿ childrengaste? A huevo Le tuve que echar porra yo No ¿No reverso sin hecho? ¡No vá mes! ¿Qué no es chulos? ¿Cómo quedó? ¿Así como su vieja se dio en la feria? Saque flotado, golpeo al centro por parte de Conchito Vean, ahora no están dejando caer la pelota, el piso Que buena pelota por parte de Conchito, vean ahí Se empareja el partido, iguales Así que dos a uno Ahora sí, arriba Conchito y Levy Hemos visto ya los jugadores Comenzar los tantos por el centro del frontis principal Tres a uno el marcador Pelota que no alcanza a llegar Levy Aunque hace el esfuerzo con el sprint Así que dos al tres, al saque chacón Cuatro a dos, arriba Conchito Se han posado arriba de nosotros algunas nubes Lo que ha hecho que baje el sol Tres al cuatro, la pelota se barre, hace un raro Así que ya no puede conectar Conchito Al saque chacón Cuatro iguales Cuatro iguales De nuevo que no poste la histórica De nuevo que no poste la histórica ¿Tú qué les enseñas igual? Cuatro iguales Regresamos al partido Bueno pues Quatro iguales Gracias. Tres iguales. Así que dos a uno ahora el marcador. Tres al uno. ¡Voy al partido! ¡Echale de mí! ¡Voy al partido! ¡Voy al partido! ¡Voy al partido! ¡Me encanta el hachacero! ¡Mamigo de Kiki! ¡Vas a tu madre, Dwayne! Dos al tres. ¡Puto sin amigos! ¡Hablan de Dwayne! ¡Qué buena bola por Parque de Levit! Vean ahí, qué buen uso de la tabla y es que confunde a los jugadores. Pensábamos que iba a tirar hacia la parte central de la cancha y no. Sacó una tabla hacia la derecha. ¡Qué buena tabla por Parque de Concho! Vean ahí haciendo también lo mismo. Se están arriesgando un poco más tanto Levit y Concho. Cinco al dos. ¡Un saludo a Alberto Rambanista! ¡A tu madre, verdulero! 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 Regresamos al encuentro. 6-3 y es que esa pelota golpea en la chapa amarilla. 7-3. Vamos a ver qué checan ahí. No se había comentado la regla de golpeo. Vamos a ver si es quemada o vuelta a volar. Así que vuelta a volar. 8-3. Pelota que se va por la parte derecha. Piden pelota para seguir el ritmo del juego. Así que piden pelota nueva. 9-3. Al parecer nos iremos a un tercer y final juego. Qué buena pelota por parte de Máscara. Vean ahí cómo le baja la velocidad. 4-9. Saque Chato. Saca la Caguama, Marciano. 10-4. Y al parecer lo decíamos. Este juego se encamina a un tercer juego. Vean ahí. También es que Máscara ya ha estado agarrando la cancha. 5-10. 5-10. ¡Ja, Ja! Sonido differentINT 11,5. 11 a 5 y es que también vemos ya un chato bastante cansado, le sale el recurso a Levy de mano derecha baja y mata la pelota para quitarle la velocidad 12 a 5 y es que al parecer 6 al 12 vean ahí que buen tanto haciendo el esfuerzo concho 13 a 6 recuerden que este segundo encuentro es a 15 tantos lo decíamos es una cancha muy pero muy rápida, se requiere mucha condición física así que es tanto para partido en 6 vean ahí tanto chato y máscara no se comunican muy bien y este juego se irá a un tercer encuentro muy bueno el juego que estamos viendo el día de hoy, esperemos que todos ustedes también se estén deleitando tanto como nosotros, así que recuerden seguirnos en nuestra página youtube como tanto final, arroba, facebook, youtube y tiktok